Que es la movilidad operativa. Vale. La movilidad operativa. Partir pantalla. Vale. La movilidad operativa se define de una forma muy simple. Es todo aquello que trata de que se basa en que un vehículo de combate blindado llega o sea llegue de A hacia B por su propia cuenta de la forma más rápida y eficiente posible. Eso es lo que se llama la movilidad operativa. Un ejemplo muy bueno es lo que aquí vemos en esta imagen. Vemos carros M60 que están siendo transportados por lo que parece una autopista. Y aquí ya vemos por ejemplo las limitaciones con la anchura. Y vemos que efectivamente cuando están conduciendo ya aquí ya no hay espacio para los vehículos al lado. O sea tienen que quedarse detrás. Por eso. Ah, perdón. Vale. Pues eso entonces. Todo lo que conlleva de que el vehículo por su propia cuenta llegue de A hacia B de la forma más rápida y eficiente posible. Entonces aquí, claro, aquí lo que más entra en juego es sobre todo el motor. El motor tiene que cumplir dos criterios principales. La primera es que sea un motor intercambiable. ¿Por qué? Porque si hay una avería en los transportes largos, a larga distancia, hay que hacer mucho mantenimiento o relativamente mucho mantenimiento a lo largo del trayecto. Por ejemplo, yo leí un informe de que con los carros Tigre de la Segunda Guerra Mundial había que hacer un mantenimiento cada 30 kilómetros. Si no lo hacías, tenías muy alta probabilidad de que el carro se te averiase. Entonces aquí un aspecto importante o que ayuda mucho es un motor que tenga su transmisión en un único bloque intercambiable. ¿Por qué? Porque si estoy transportando el carro, o sea, si el carro se mueve de A hacia B y se avería en ese trayecto, con solo intercambiar el motor mantendría esa movilidad operativa y luego ya el motor se arregla y más tarde se volverá a cambiar si se necesita o se utilizará por otro carro. Por eso es un aspecto muy importante. Cambios de motores, eso se hace fácilmente en menos de una hora, sin ningún problema. Eso ayuda mucho. Segundo aspecto, esto es un motor de Leopard 2, aquí vemos la imagen, tiene que ser un motor que tenga un consumo bajo, de lo más bajito posible. ¿Por qué? Porque cuanto menos consumo, más puedo, más distancia puedo conseguir en ese trayecto de A hacia B. Sobre todo también porque si menos consumo, menos veces tengo que repostar. Y cuanto menos veces tengo que repostar, más tiempo estoy en movimiento. Por eso, aquí es donde una turbina de gas es algo que te viene muy malo. Porque la turbina de gas traga como un cosaco. En la práctica se ha demostrado que traga prácticamente el doble que un motor diésel equivalente. Y eso implica un tren logístico más grande y hay más veces que repostar. Por eso, o sea, movilidad operativa, si tú tienes una turbina de gas, muy mal, muy mal, muy mal. Aquí otra cosa que también ayuda es un motor que pueda usar distintos tipos de combustible. Eso también ayuda mucho. Porque si tengo problemas con la logística, yo digo, vale, me falta el diésel, pero puedo meterle gasolina o puedo meterle queroseno. Bueno, pues entonces sí, entonces todo eso te ayuda también en la movilidad operativa. Seguimos. ¿Qué más tenemos aquí? Otra cosa, sobre todo, es importante para todos los carros de combate, pero sobre todo para los que tienen una turbina de gas, y es que yo tengo que tener una unidad de potencia auxiliar. Es un motor pequeñito que me gasta mucho, mucho menos combustible y ese motor me permite, permite al carro de combate seguir empleando todos sus sistemas, ¿no? O sea, sus visores, su hidráulica, de que tengo electricidad para radio y todo lo demás. Pueda mover la torre y todo eso, ¿no? Y así no tengo que mantener el motor, el motor principal, no lo tengo que tener encendido todo el rato. Entonces aquí un APU también ayuda mucho en la movilidad operativa. Otra cosa que también ayuda mucho son bidones externos adicionales, que los puedo colocar en la parte trasera. En el caso de los británicos no sé exactamente cómo es, pero en el caso de los rusos, por ejemplo, esos bidones están interconectados con el sistema de combustible del carro. O sea, que uno no debe imaginárselo de tal forma como que sí que el carro lleva esos bidones, pero luego hay que pararse, hay que montar esos bidones y hay que volcarlo y llenar los tanques de combustible. No, no, así no va eso. Esos tienen unas propias mangueras y el sistema de combustible chupa el combustible de esos bidones. O sea, aquí no hay nada que volcar o algo así, nada. El bidón es solo otro tanque de combustible adicional que está acoplado al carro de combate y el sistema de combustible, chupa el combustible y ya está, ¿vale? Pues eso. En el caso de los rusos también hay una medida de emergencia que tú los puedes desechar inmediatamente en caso de emergencia. O sea, hay una especie de botón o algo así y que si le da botón, el sistema deja inmediatamente caer a los bidones, se caen al suelo y el carro sigue por su propia cuenta. Por eso. Aquí vemos un curioso ejemplo que no sabía que eso existía hace poco, pero he decidido incluirlo. Y aquí vemos unos tanques de combustible externos, pero de tela. O sea, de tela o de plástico, o sea, que son blandos. Y es una cosa que no sabía que eso existía. Y como lo he averiguado hace poco dentro de mis estudios, pues entonces he decidido colocarlo aquí. Por eso. Finalmente, sí. Y finalmente también tenemos lo que son trailers de combustible. Aquí la idea es muy simple. Yo tengo un... El carro se mueve por su propia cuenta hacia el campo de batalla y lleva un trailer. Entonces va sacando todo el combustible del trailer. Y una vez justamente... Justamente poco antes de llegar al campo de batalla o a su zona de operaciones, el trailer se desengancha y otro vehículo se lo lleva, ¿no? Entonces eso permite que cuando el carro de combate entre en su zona de operaciones, llegue o entre con sus propios tanques de combustible completamente llenos. Y así, por lo menos para las primeras horas de... o para el primer tipo de operaciones, que no haya ahí en ese tema ningún problema. Por eso. ¿Vale? En fin. Mucho más no hay que decir en este aspecto con respecto a la movilidad operativa. Es un tema bastante muy simple. O sea, aquí sobre todo se trata cuál es la velocidad máxima del carro. Eso sí, ¿verdad? La velocidad máxima también cuenta porque si lo puedo mover por la autopista, cuanto más rápido puedo ir mejor. No es lo mismo un carro de combate antiguo que solo te puede dar 30 kilómetros por hora que otro que te da 70 kilómetros por hora. Aquí hay también muchos cambios. Es un aspecto que sí que me acabo de acordar ahora mismo. O sea, la velocidad máxima y el consumo es lo que aquí cuenta, sobre todo en este aspecto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?